que es de luces y sombras algunos dirán que son más sombras que luces y te podría decir una cosa de Joaquín te podría decir otra cosa de Pedro Ferriz de Con otro nefasto un junior Pedro Ferriz de Con que dice yo a veces lo he escuchado diciendo toda mi vida he trabajado Pedro Ferriz no tienes vergüenza tú eras un junior tu papá que era amigo de Margarita López Portillo te dio tu programote ahí en el Canal 13 y empezó tú sabes que Pedro Ferriz no es periodista es ingeniero y entonces yo me acuerdo mucho que Pedro Ferriz de lo que se quejaba era que tenía un jaguar no me acuerdo de cuántos cilindros y su gran preocupación la gran preocupación de Pedro Ferriz era que tenía que mover hacia adelante o hacia atrás su coche jaguar para que los amortiguadores del coche no se jodieran esas eran las grandes preocupaciones de Pedro Ferriz que era un junior lo mismo que su hijo hija entonces yo creo que mira el otro día el presidente que tiene el presidente tiene una forma de pensar y una forma de entender el tiempo como lo hace el campesino el otra vez dijo el presidente a propósito de Joaquín López Dóriga dice miren López Dóriga poco a poco se está convirtiendo en un personaje intrascendente y con el tiempo va a desaparecer y eso es cierto a muchos se nos olvida que todos, todos los días querido Toño todos los días caminamos hacia nuestro propio olvido todos los días todos los días y como decía la vieja novela de Tom Wolfe mientras tanto nos quemamos en la hoguera de las vanidades queremos que nos digan que somos unos periodistas chingones el presidente se mete conmigo yo me meto con el presidente pura vanidad que va a servir para un carajo cuando Joaquín ya no esté en este mundo ni yo ni nadie entonces yo lo que creo es que además de este factor de que todos estamos caminando todos los días desde nuestro olvido no hay que olvidarnos que especialmente en el negocio del periodismo el negocio del periodismo está cambiando una velocidad impresionante estaba viendo por ejemplo hace rato el último resultado de negocios de Televisa y Univision ha caído los ingresos han caído pero en picada en picada se está yendo muy mal el modelo de negocios de Televisa y Univision no acaba de encender no acaba de arrancar ¿cuántos periódicos han desaparecido? ¿cuántos canales de Televisa están en serios problemas? ¿por qué? porque la gente ya quiere otra cosa la gente ya pide otra cosa yo tengo compañeros periodistas que abandonaron la profesión porque ya no podían vivir de él ahora uno es un Uber ahora otro atiende trabaja en un bar sirviendo copas tengo una amiga que de ser corresponsal ahora se dedica a vender apartamentos y casas ¿no? esta profesión está dando unos cambios que nos obligan a nosotros y fíjate yo mi caso que yo empecé como enviado especial cubriendo la guerra en Líbano en la década de los ochentas cuando tenía que mandar por teletipo y mírame ahora convertido en un youtuber ¿qué soy? youtuber corresponsal de guerra enviado especial ¿me entiendes? todo, todo, todo eres un gran periodista es que qué títulos ni qué nada pues qué bueno ¿no? que seamos youtubers periodistas exacto entonces pero yo creo que tiene gran razón López Obrador Joaquín López Obrador poco a poco está haciendo así achicándose su figura y se achica mientras con más tonterías y voladas como que replica que se volaron un avión o esta historia de los robos en 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 la carretera de Veracruz que circulaban por la red y dices bueno ¿cuándo se había visto eso antes en el periodismo? entonces yo creo que estamos en una época fascinante donde todos estamos obligados a cambiar de piel a aprender nuevos talentos aprender a manejar un estudio de televisión en pequeño a hacer notas más pequeñas porque la gente ya no te lee los ocho cuartillas o las diez cuartillas que yo escribía antes cuando estaba con un viaje especial entonces todos tenemos que ajustarnos hay gente que no se va a poder ajustar a la nueva atmósfera de cambio y uno de ellos me temo es Joaquín López Dóriga Joaquín López Dóriga ya siente que el ambiente que lo rodea está completamente enrarecido le falta oxígeno él sigue probando por aquí por allá con campaña de desinformación pero ya nada le resulta nada le resulta y estoy seguro que Joaquín ha de estar todos los días coño pero ahora que hago para joder al presidente y ahora que me invento ¿no? él junto con Carlitos Marín pues sí pero lo que lo que debe estar pensando es en el retiro en subirse a su yate de Fiorestan en navegar el Pacífico no sé ¿no? irse a Tailandia ahí tienen hermosas playas y pasarla muy bien probar deliciosos platillos no sé mira hasta podrían haberse inventado alguna ridiculez ¿no? como copiarle a Anthony Bourdain no sé ¿no? pero aquí quieren estar en la política chingando a México con sus pendejadas y mentiras y campañas nefarias y querido Jaime te agradezco infinitamente que podamos haber platicado de esto aquí en Sin Censura no sabes lo feliz que me hace poder compartir los micrófonos contigo y decirte que sí no solo eres un gran periodista un gran corresponsal de guerra sino que a mucha honra como muchos de nosotros también eres youtuber ¿y qué? ¿cuál es el problema? fíjate ¿no? es como cuando en los medios de comunicación de antaño el cine criticaba muchísimo a la televisión ¿no? decían ¡ah! eso no va a salir nada y lo que hacen en la televisión es pura popó y no sé qué aquí están las noticias en el cine y hoy ¿quién ve noticias en el cine? pues hoy ¿quién ve también noticias en la televisión? es Sin Censura y por eso es que te pido que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y siempre muchos comentarios positivos para ti para tus análisis aquí en Sin Censura Jaime gracias querido Antonio pues sí les pido que me sigan si es que quieren en mis redes sociales de arroba Jaime Journo pero también no dejen de buscar no apto para cínicos en YouTube apúntense por favor súmanse al grupo de YouTube que es un canal que ¿cómo decirle hermano? este carnal de Sin Censura yo les he dicho que yo quiero mucho mucho a la gente de Sin Censura es la gente que hijo que a veces contra viento y marea han mantenido este proyecto durante ya varios años eso es digno de verdad de mencionarse eso es tener realmente eso es tener perseverancia eso es saber tener un objetivo un propósito en esta vida y sobre todo yo creo que Sin Censura le está haciendo un gran servicio a México en estos momentos en que se trata como lo está haciendo López Obrador de desenmascarar al viejo sistema desenmascaremos al viejo sistema desenmascaremos a los falsos profetas a los falsos periodistas a los chayoteros síganme en arroba Jaime Journo como ya dije pero también en octobaracínicos transmito todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas un placer como siempre don Antonio cuídese pórseme bien el placer es mío y pues te mando un abrazo querido Jaime ahí seguimos platicando de tus cuates estos que se ríen ay si yo gano más tan pendejo eso me compro no lo puedo ni querer pero bueno ahí platicamos después de esto en pulga ahí lo tiene usted el queridísimo Jaime Hernández periodista independiente legendario corresponsal de guerra y claro que sí youtuber ¿por qué chingados bueno le pido al equipo que nos grabe